El corazón que queda en aquellos de los hermanos Y en mi corazón no es de mi corazón Si no siento más Si no iba a ser contigo Si no siento más No sé cuántas amigas Si no siento más El mundo se lo hace sobre mí No sé cuántas amigas De mi vida se disolvió Intembros de hoy relayet a tu en tu receberas No sé cuántas amigas No sé cuántas amigas No siento más No sé cuántas amigas Si no bueno Descambri 더 Opti Также